Bueno, ayer hablamos del tema Villa Cubas, un tema complicado, la noticia más reciente tiene que ver con esta intimación que se le ha hecho al club para que pague lo adeudado, justamente, Alberto Polonio, que es el damnificado en este caso, y tiene 10 días la institución para poder abonar esta cifra, digamos, bastante abultada, para que el club no entre en remate. Pero estamos en línea, justamente, con Alberto Polonio, que nos va a dar algunos detalles. ¿Cómo te va, Alberto? Lucía Bulacios, Walter, Juan, Darío y Andrea te saludan. ¿Cómo estás? Buenas noches, Lucía. Buenas noches, Juancito. Juancito de Colorado. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿cómo estás hoy con todas estas cosas que han ido sucediendo en estos días y, bueno, en esta situación que parece que se complica, no? Y me imagino también por ahí las sensaciones encontradas que tenés vos en tu interior. ¿Cómo estás con eso? No, mire, yo en este momento, como siempre lo vengo diciendo de primera instancia, que yo me siento un poco mal, pero porque nadie me da respuesta de nada. O sea, hasta este momento todo son versiones, son versiones de primer día hasta ahora y, bueno, llegó esta instancia, a uno lo pone mal, mal, porque no sabe qué es lo que va a pasar entre 10 días, ¿no? ¿Me entiendes? Sí, había una posibilidad de esta agrupación, de Unidos por Villa Cuba, que aparentemente estaban tratando de juntar ese dinero un poco para salvar, digamos, el futuro del club y poder abonar esa cifra que se te está debiendo a partir de esta intimación que se hizo con tu abogado. Sí, el único persona que se acercó en estos tiempos a conversar conmigo y a dialogar y ver cómo se podía solucionar todo esto es el chico Perea, ¿no? El único que se acercó, conversó conmigo y él va a hacer todo lo posible para salvar todo esto de Villa Cuba, ¿no? Juancito, querido, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Juancito, ¿cómo te va? Me da un gustazo de escucharte y... Igualmente, igualmente para mí, igualmente para mí. ¿Cuál ha sido la propuesta en ese acercamiento que contabas, Polonio? ¿Pagar en cuotas, puede ser? Claro, sí, yo eso se encarga de mi abogado, lo arreglo todo y, bueno, yo se lo dije que yo no se ve nunca el diálogo con ninguno de Villa Cuba, en ningún momento. Y, bueno, el único que se acercó es Cristian Perea con una propuesta que ellos iban a hacer una rifa, iban a punta fondo de todo lado, iban a pedir a los socios, los hinchas que los ayuden. Sí. Para llegar el momento, ¿me entiendes? Pero ellos me han dado una fecha y, bueno, esperemos hasta esa fecha si cumplen, ¿no? Eh, de acuerdo, a ver, la versión que yo tengo del doctor Paredes Correa, es que no habría a esta altura ya de la situación y de las circunstancias, no habría ningún arreglo, digamos, que no sea el pago como corresponde. Acá lo que está en juego son dos millones de pesos y ellos, ellos quieren, ustedes quieren cobrar en realidad los dos millones de pesos. Juancito, yo, como yo te digo, que yo en esta instancia ya no sé el monto actual porque, ¿me entiendes? Eso, como yo te digo, se están encargando los dos abogados, Mateo Olmo con el doctor Paredes, ¿me entiendes? Sí, eso es lo que sé en este momento. Seguro, seguro. Me imagino la tristeza por ese lado tuya, Polonio, y me imagino la tristeza de ver la situación hoy por hoy del club, ¿no? Sí, Juancito, yo, en todo momento yo me pongo mal porque yo nunca quise llegar a esta instancia, supe, siempre, yo siempre salió al diálogo, conversando con él, buscando una solución. Desde todo momento, pero, y siempre me han dado vuelta ellos, Juan, nunca han venido con una propuesta seria, alguien serio, como dirigente, Juan, y todo esto me iba poniendo mal porque yo lo venía parando los abogados, que vamos así, lento, para que así a ver si podíamos llegar a una instancia, para que no lleguemos a esta instancia tremenda que se puede llegar el club Villa Cuba, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo, y todo tiene que ver con una cuestión afectiva, con tu enorme corazón, con tu enorme bondad, de no querer hacerle daño al club, pero claro, el club tampoco, las comisiones directivas nunca te dieron una solución tampoco, o sea que... No, 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 no. Como yo te digo, Juancito, el club Villa Cuba no me da para una café a pirina, ¿no? Claro. Ni una café a pirina no me ha dado siempre que te damos esto, te damos... Y, coincide, Juan, me daban casa a la vuelta de Catamarca y sigo alquilando, ¿me entendés? Claro. Polonio, ¿le sorprendió la renuncia de Ruso a la entrada esta semana? Sí, me sorprendió porque ha sido una de las personas que estaban, cuando yo renuncié a Villa Cuba, cuando ellos me han llamado una noche, eran las 12 de la noche, no sé si la ronan y querían ronirse conmigo para que vean la situación de Villa Cuba. Claro. Y ellos, para que yo siga la propuesta de Ruso, que yo siga en Villa Cuba, y quería que yo renuncie al juicio para seguir trabajando en el club Villa Cuba. Ajá. Pero yo se lo dije en ese momento, si ellos no me han dado a mí para una café a pirina, no me pueden ni a pedir eso, que... Sí. Ellos me tienen que dar tres soluciones a mí y al club Villa Cuba, no traerles más problemas a Villa Cuba. Seguro. Y en estas últimas horas, en estos últimos días, ¿no tuvo diálogo con él? No, no, no tuve diálogo, desde el primer momento que yo renuncié, ya no tuve más diálogo con el ingeniero. Una relación totalmente quebrada. Exactamente, sí, sí. Y recordemos que esta historia viene desde el mes de mayo, más puntualmente desde el día 2 de mayo del año 2010. Sí, sí, Juancito, usted lo sabe que usted me hizo a mí, yo soy muy, una persona muy agradecida a usted, Juan, porque usted siempre me ha dado una vuelta, siempre hemos tratado de dialogar con señor Contemporal, como estamos. ¿Me entiendes? Yo por eso estoy agradecido, igual que Rafita de San Lorenzo, muy buena persona, no es un amigo para mí, como un hermano, porque a dónde se encontramos, me da fuerza, se me abraza, ¿me entiendes? Sí, siempre me está diciendo lo que necesite, Polonio, cuenta conmigo, no es todo eso, ¿me entiendes? Eso yo valoro, muy mucho valoro todas esas cosas. Seguramente que sí, y eso hace a que uno también esté de manera permanente pensando en vos, Polonio, porque vos sos un gran tipo, he sido un gran laburador del Club Esportivo Villacubas, y bueno, la verdad que cuesta creer que te hayan pagado tan mal después de todo lo que has hecho por el club. Sí, Alberto, me da la sensación de que, lo manifestaba Juan, de tristeza en lo personal, y esa sensación de que no quiere que dentro de 10 días todo se resuelva de la peor manera para el hincha, para el hincha de Villacubas, para la gente que ha acompañado quizás muchos procesos del club, me da esa sensación que usted no quiere que termine en eso. ¿Existe la posibilidad en el transcurso de estos días que pueda charlar con los abogados, que pueda haber, no sé, alguna chance de dialogar con los representantes del Club Villacubas para ver, de tratarlo, o de estirar ese tiempo, o de ver de qué manera se pueden agilizar algunos trámites, algunas cosas para que no termine de la peor manera, digo? Sí, no, 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 como yo le dije al momento, lo dije al momento que el chico, Cristian, él me pidió a mí que lo aguante hasta el 18, ¿me entiendes? Que el 18, él va a aparecer con los abogados de ellos que tienen, o ver qué es lo que ofrecen, qué es lo que ellos han juntado, ¿me entiendes? O sea que puede haber una contrapropuesta después de eso. Sí, ahora, me enteré yo hoy día, el mediodía, después que habló mi abogado con Juan, me llamó mi abogado y me explicó que han aparecido los políticos a hablar con él y que quiere que se juntemos el lunes, ¿me entiendes? O sea que se podría solucionar mucho antes de lo que quizás se espera. Lo que está claro es que no hay una intención en este caso, a ver, se está reclamando algo totalmente justo, algo totalmente ganado por el camino legal, y que no hay una intención de hacerle daño a Villa Cuba. No, 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 en ningún momento yo tuve de hacerle daño a Villa Cuba, del primer momento que yo tuve el accidente, hasta ahora, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque yo todos los días me estoy encontrando con un montón de hinchas en la calle, y siempre me dice, Poloño, nosotros deseamos que vos vuelvas de nuevo al Club Villa Cuba, porque nosotros te debemos más lo que vos estás reclamando, dice, porque vos lo diste muchas cosas a nosotros. Ustedes lo mismo lo sabe, Juan, los que están adentro del fútbol saben lo que yo hice por todo, por Villa Cuba, no, se denunciaban los técnicos, ¿y quién miraban para atrás? Poloño, ahí está. Todo Poloño, todo Poloño, y ¿me entiendes? Yo nunca lo abandoné y nunca le dije que no, ¿me entiendes? Eso es lo que más me duele. Seguro, seguro, Alberto. Bueno, le agradecemos este contacto, ojalá que la próxima semana, sin falta, se pueda solucionar esta cuestión. Le mandamos un abrazo grande. Muchísimas gracias por todo y saludos a todos, ¿me entiendes? Un abrazo, un abrazo a vos, Juancho. Un abrazo.